hola a todos bienvenidos al canal de Konya a este día lunes nueva semana nuevo team qr para utilizar en el canal esta vez con un equipo que no es enviado ni por Federico Turano ni por Sebastián Escalante por la similitud que tiene con lo que llevaron ellos respectivamente desde el mundial pero no este equipo nos los envió Phantom Evil ellos tienen canal de youtube y hemos jugado un BO3 hace un par de semanas ya acá le dejo el link a la pelea por si se interesa verla esto fue una pelea y luego de la pelea nos envió este team a mí para poder mostrarlo en el canal me dice que le fue bastante bien con este team no es exactamente igual a lo que llevan los chicos al mundial pero si van a ver que es súper parecido con un par de moves cambiados que ahora vamos a estar viendo pero bueno Tapu Koko el lead de rain con palito de decoldock al buzzwall que como siempre pega muchísimo el moc y en vez de Trevenant o Klevki tenemos a Espeon que también tiene lightscreen y reflect o sea que más parecido a Klevki que a Trevenant pero ahora vamos a estar viendo bien los moves de cada uno porque sé que tiene un par de cosas cambiadas cada uno no sé si los ítems están cambiados el coca es al lifeform el godlock obviamente va a tener un zeta el palito de desberry el espion es light clay eso sí que me acuerdo ahí va a Solvist tendría que tener el buzzwall y el moc debería ser berry también necesitamos a Merlin pero mientras tanto vamos a ver bien nuestro equipo antes de ver el del rival timid Tapu Koko ok cuando roll ball switch doesn't glean protect lifeform modes coldlock switch swing water in un zeta perfecto tiene heave power que si no me equivoco es heave power grass palito bold ok bastante defensivo d'razel tiene perish song perfecto buzzwall si es a Solvist y es Jolly es un buzzwall muy rápido perfecto el moc de siempre aunque es adamant este tiene brick break en vez de curse ok brick break para la aurora vale no está mal y espion si el magic bounce que veamos si lo podemos utilizar en algún momento saiki the sky screen reflect protect bien interesante y para empezar tenemos a murkrow, lele, coco, buzzwall, garrados y garchomp del team rival un team es de tailwind y no me gustaría que me estén tailwind a mí aunque yo pueda ancorear este palo tiene ancor ah no tiene ancor el de turano si tiene ancor por eso tengo que ver bien la diferencia de cada team voy a leer con rain solamente porque puedo hacer mucho daño de entrada creo que moc me va a servir mucho acá y buzzwall para complementar espion no hubiera sido mala idea tampoco pero el rain flake y el ice cream me ayudan a parar la tailwind así que veamos si sale con murkrow no tengo que atacar a murkrow porque va a ser tailwind y si yo ataco a murkrow y mal lo mato va a ganar quedar todo eso porque me hacen tailwind y ahí sí que lo voy a pasar mal capaz para ir dody coco me sería más porque tengo más ofensiva y espero para traer a goldlock ok claro si coco hubiera sido mucho mejor acá me conviene que ir al perish song así de una porque volví a switchear porque volví a switchear me gustaría ir recolvados agarados acá directamente doble escald si voy a hacer eso igualmente no estoy en una buena posición para nada hidden power ok hidden power grass ahí está la tailwind tengo que extraer esa tailwind sí o sí lo bueno es que no me puede matar a goldlock acá y tengo chance de quemarlo con doble escald y tira dragon dance se me pregunta si tendrá earthquake ya que está al lado de un murkrow crítico y quemada ok bueno si tiras dos escald eso es citrus no es la un berry ok bien ya con el garados quemado y murkrow no haciendo mucho daño acá se me hace un poco más fácil tirar a tailwind bien si yo fuera mi oponente acá sacaría murkrow metería a lely o a coco y destacaría con garados para hacer algo de daño aunque no hace mucho a esta altura también puede meter a baswell acá y guardar algo para después si voy a hacer eso porque baswell tiene mucha defensa física entonces un garados por más que esté más uno con la burn y como se llama y todo lo que resiste baswell para el lado físico creo que esto va a estar bien aparte si va a sacar a murkrow ok y va a entrar a coco estaba pensando en tirar dos seta move a ese slot predicando el switch pero no me animé FASAD ay dios un garado tiene pasado justo ahora no puedo creer no puedo creer no puedo creer no puedo creer pero no sé si va va o sea FASAD más DASING Gleam no no alcanza seguro pero un DASING Gleam yo creo que puedo vivir con la salvest entonces quizás mi oponente targetea palito de acá de alguna manera si ok el DASING Gleam yo creo que lo aguanto un setamu no y es electrium ok entonces fue a palito de o a cualquiera de los dos es un target viable para un setamu ojalá haya sido palito de porque aguanto y probablemente me como la berry si fue a baswell lo pierdo si aguantó el baswell faa le he jugado a a Fede Turano con su baswell a Solvest y me aguantó unos ataques que eran increíbles pero jamás esperé aguantar ese setamu increíble no sé si es el mismo spread que Turano o sea obviamente es un team armado distinto capaz este es mucho más bulky que el que estoy acostumbrado a ver o a jugarle y si te suelta el pokémon es Garchomp malo considerando que yo tomo mosca atrás pero voy a tener que resetear la rain de palito en algún momento así que no pero palito no muere en este turno pero si me rego a baswell en este turno pero si me rego a baswell en este turno si no me queda mucho por hacerle no sé si palito aguanta Fasad más Earthquake ese es el gran problema el Earthquake es doble es spread damage así que no debería hacerme mucho a palito el tema es si aguanta este Fasad de más uno si pero mato a Garchomp si pero mato a Garchomp si pero mato a Garchomp a decir verdad bien se va a la Tailwind yo tengo todavía si de hecho yo canto con gobloks 100% y le tiro Z-move al Garchomp porque se protege se muere si se chea se muere el Murkrow y ya se queda sin Tailwind ahí está no pasaría la palabra ahora y voy a sacar a palito por Mok por si tengo que resetear la Rain porque esta es mi último turno con todo el Garchomp voy a sacar a Garchomp está bien pero al menos se muere el Murkrow ya no hay Tailwind no sé si Mok le pueda ganar un Garados pero vamos a intentarlo no sé si Koldo que aguanto un Z-move pasada más uno pero si le iba el Garados acá voy a quedar Murkrow y Garchomp libres o sea me tiro a Tailwind y Protect y después ir a aguantar Earthquakes y ya no aguanto tantos Earthquakes al menos con esto ahora puedo proteger a Goldlock sí que sobrevivo sí el Wilkite este Team hasta ahora 10 de 10 no se murió Murkrow no se murió en Z-move what? no se me salió ok yo acá le tiro a puesto un Java Garados tengo que matarlo y también y Skull no Hydropon saca más pero puedo Misear Sí, le voy con los agarrados Pero ojalá que me vaya a Goldock Necesitaba que se mur... No puedo creer que ese murklor vivió Le va a Mac Ok, Mac si lo aguanta Y como la Berry No sé si Hydro Pump alcanza a matar a este agarrados Poison Shorter tiene que aguantar Pero si Hydro Pump llega No, no llega Ya sé, ya estoy ni siquiera en Rain Así que no quiero hacer mucho Ok, le queda a Garchomp nada de vida Y Murkrow semi-muerto Probablemente hasta acá me va a tirar el Earthquake Mok debería aguantar el Earthquake sin la Spread Damage Por lo que es Mok Cuidándole enough cough a Garchomp lo mataría El Earthquake es igual lo que más rápido en Rain Que un Garchomp en Tailwind No, lo dudo mucho Ya tiró ese Tamu, ¿no? No, no tiró ese Tamu todavía No, está ese Tamu todavía Un oponente Si no es Tamu voy a tirar a Mok acá Así que tengo que protegerme Si no es Tamu voy a estar en la mía posición que antes Pero con Goldock en Rain No es Tamu No tiene ese Tamu, ¿no? Ah, sí, el Coco me tiró ese Tamu Ahí está, ahí me acordé Dios Igual creo que esta sigue siendo mi mejor jugada Sería ese Tamu, ¿no? Bueno, porque ahora con Goldock puedo tratar de ospedear en vez de simplemente de poner de Mok Entonces knockoff Y Skull al Murkrow Ya está el Earthquake Sabes si me ha pedido el Tailwind No era la sorpresa ahí El tema es si puedo aguantar Foulplay Pfff, ni siquiera aguanto el Earthquake Dios Yo puedo creer que tenía Fasad de Segaro todavía 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 no puedo creer Ay, qué manera de arrancar Hablando en serio Igual si Si traía Coco Era mucho mejor Mach-Up para mí Debe estar lo que yo fallé No sé cómo he tomado este Palito Pero si tenés a Ice Beam Debería matar a Garchomp también Claro, no tengo el Anchor Pero tengo Ice Beam Pero Ice Beam no llega a matar a Garchomp Pero eso es algo que se podría arreglar fácilmente Fue Anchor Si salía de la tira de Anchor Le tiraba Anchor al Murkrow el turno 1 Y era 100% Switch O sea, tenía que switchearlo Entonces Ya había podido Según te lo hubiera tirado a Zeta Mug al Murkrow O sea, lo que sea También se lo pude haber tirado como Predict Y no lo hice Así que también estuve mal en eso O sea, si perdí fue también por errores míos Pero bueno A ver si tenemos Encontramos la segunda pelea para el día de hoy Espeon con un Reflecto hubiera servido también bastante Aunque el bulk del team se notó y mucho O sea, todos mis Pokémon se aguantaron en vida roja Buzz, Wall Gold, Dog, Palito Todos, lo único que no llegó fue Mok Pero bueno Capaz de ser Garchomp pero era Adamant De hecho debería ser Adamant Si es en Tailwind Si es Adamant queda muy cerca de no speedar a Gold, Dog Tiene que ser Adamant con mucha speed Por lo menos los 200 se ves en speed Bueno, ya fue A ver si encontramos otra pelea Claramente no vamos a encontrar otra pelea Así que ya les aviso cuando estamos con la próxima Ahí va Make my day BGC Me suena el nombre Hay un Smyrdle O sea que podemos usar a Espeon acá ¿Traigo Espeon acá? Si A pego todo Steam Me gusta la idea pero Usar un Fake Out de Smyrdle ya me arruina bastante Aparte puedo salir con Coco y ya con eso Me aseguro de que no tires por el Smyrdle El Crasferi es un tanto problemático ¿Eso era fan del Vault y Vault Switch, no? Si Tímido No quiero acertear el Elector Terrain Parece Circuitry Lo único que Mira que no me gusta Voy a hacer la Gran Cebas Escalante Entonces Tengo que traer a Mok Hay un Garchomp enfrente O bien con Buzzword Mi idea es Tirar Vault Switch con Coco Meter a Palito Y Z-move de Goldlock Pero ese depende mucho que tenga enfrente Más que nada para el Circuitry Porque necesito hacerle mucho daño ese Circuitry Quiero matarlo de una en realidad Si bien no me gusta darle el Elector Terrain Es muy posible que él traiga Bulu No sé si es Elite Pero para mí Bulu Lo está entre los cuatro Circuitry Smyrdle, ok Entonces yo calculo que es Bulu Y... ¿Clasferi atrás? Bulu Clasferi sería lo que más sentido tiene para mí Voy a tirar a Perish Zone con Palito también Pero no Obviamente enfrente de un Circuitry No quiero hacer eso Entonces esto que es Fakal no Stay Low Entonces voy a tirar el Vault Switch Al Smyrgle Claro, no tengo Funder con Coco tampoco Y me voy a proteger entonces No, puedo tirar Tailow No, ya fue Ya está muy bueno el Submitry Ok Lo bajamos hasta la Sash ¿Sí? Y entro con Palito No creo que lo piense Si me tiró Funderbolt la Goldock Me muero Estuvo a punto de tirar Protect encima Tailow Ok Resolvación Si bajaba la Speed al menos me hubiera absorbido Ok Yo ya acá protejo con Goldock Y ataco con Palito Tengo que matar a Smyrgle Porque si matas a Smyrgle Después Zetamu se muere a Surgitri Estaba que tenga que la Feria atrás En cual caso le mato al Claferi Y me da que arreglar de ahí Si, voy a hacer eso Si el Surgitri me da Palito Y me mata Yo puedo meter a Coco después Y tirar el Vault Switch Y Zetamu O lo que sea Ok ¿Vas a follow me? Decime por favor que atacaste al Goldock Y me da que la Puedo No podés No podés No podés Hacer eso No podés No me puedo creer No podés No podés No podés Sí Sí Tiene clasferia detrás, o sea, no tengo manera de tocar este circuitry. Chau, gente. Nos vimos. Cuando no es tu día, no es tu día. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Lo estamos viendo mañana. Vamos a mejorar con el team, no se preocupen. Es el primer día nomás. Siempre de a poquito se va mejorando. Aparte, claramente no me acostumbré bien a la diferencia de este team con el que tuvo el team mundialista. Pero de a poquito vamos a ir acostumbrando y ojalá que vayamos mejorando. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.